Beneficios del aceite de oliva y limón. Sabías que una cucharada de aceite de oliva con limón puede ser un gran aliado para nuestra salud. Hoy les voy a contar los beneficios y cómo incorporarlo en nuestra dieta diaria. Así que lo primero, vamos a hablar sobre los beneficios que tiene el aceite de oliva. Este es conocido por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. También contiene ácidos grasos que nos pueden ayudar a reducir el colesterol malo para mejorar nuestra salud cardiovascular. El limón, por su cuenta, es rico en vitamina C y fortalece el sistema inmunológico y promueve también la absorción del hierro. Juntos, estos dos ingredientes nos pueden ayudar mucho porque tomándolo en ayunas nos ayuda a la producción de la bilis, que también esto nos va a favorecer la absorción de los alimentos. Este también nos ayuda a desintoxicar el hígado porque también nos ayuda a absorber mejor las grasas. Y también, pues es una buena opción para mantener nuestra piel sana. Así que esto es una receta súper fácil, deliciosa por cierto, pero lo que nos va a beneficiar, eso es lo importante. El aceite de oliva pues tiene muchos antioxidantes y la vitamina C del limón que nos va a ayudar bastante a protegernos pues del envejecimiento. Así que vamos a hacer la receta que es súper sencilla. La forma de tomarlo es muy sencilla. Vamos a poner una cucharada de aceite de oliva de esta forma. La pueden tomar directamente o la pueden poner también en un vasito de agua tibia. Cualquiera de las dos formas es bueno. Aquí está, miren. La mitad de un limón. Como les dije, se la pueden tomar directamente, así como lo estoy haciendo yo. O bien, si no quieren hacerlo así, pueden tomarlo de esta forma. En un vasito de agua tibia. Esto se tiene que hacer en ayunas para maximizar pues los efectos que nos va a dar. Se los recomienda también, como les decía, algunas veces les he dicho, que pues este alimento pues es magnífico, es muy saludable y tiene pues los mejores efectos. Pero las personas que tienen condiciones especiales, pues aunque sea natural, es necesario consultarlo con su médico porque todos los cuerpos son diferentes y nos pueden pues dañar un poco, ¿verdad? Pero aunque sean naturales, tenemos que tener en cuenta eso, ¿verdad? Así que esto se lo van a tomar. Vamos a echarle todo el limón. Es la mitad de un limón. En ayunas, como les dije, directo a la cucharita o en un vaso. Esto se lo van a tomar en ayunas hasta que ustedes vean resultados. Se les va a poner una piel bonita, va a desintoxizar su hígado y va a absorber más el hierro. Esos son algo muy especial. Así que miren qué sencillo es, solo es de tomar la decisión, pero como les decía, tienen que acompañarlo con una buena dieta para que tengamos una buena salud también. Se los dejo ahí como siempre, con todo cariño y espero que les sea de mucha utilidad. Ahora, como dicen, salud con agua, aceite y limón. Vamos a ver. Mmm, qué delicioso el sabor. Es exquisito. Así que ya sabes, una cucharada al día puede hacer maravillas para tu salud. ¿Te animas a probarlo? ¡Gracias!